¿Gilberto? ¿Dertita? Hoy tengo la casa sola. Cada vez más emocionante. Te vas a arrepentir de todo lo que me has hecho. En su última temporada. Joel, te lo voy a decir por única vez. ¿Quieres regresar conmigo? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este miércoles a las 8 y 30 de la noche en América. Juntémonos más. ¡Gilberto!